¿Y tú qué? Tú no tienes nada de lejos. Tú eres bien pobre, wey. Ja, ja, ja. ¡Qué fea! Estaba haciendo bullying. Por favor, ya no más. Ay, espérate que para allá falta mucho. Mira, este también lo tengo. Y tú no, ja, ja. Ja, ja, tú no lo tienes. Mira, mi gorrito. Mi micrófono. ¡Lololololó! ¡Lololó! Mira, una silla gamer. Mis zapatos nuevos. Una ropa bien bacana. No como la tuya, que es bien pobre. Esto. Y eso. Tú no lo tienes, reto. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Y todo esto es mío. Solo mío. Y si llegas a tocar algo, te juro que te saco de esta casa. Pero, ¿lo puedo tocar solamente tocar? ¡No! ¡Jamás! Y todavía faltan muchos. Vamos para el otro. Este es así. Mira, tú no lo tienes. Este es como más para gato, amigo. Este es para gatitos. Este es para mis gatitos. Cuando tenga y tú no lo tienes. Ja, ja. Ja, 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 ja. Otro. Y faltan tres últimos para terminar. Mira, esto tú no lo tienes. Tú no lo tienes. Y tú eres una niña bien pobre. Ja, ja, ja. Pobre, pobre, pobre. Una sato cañón. Niño. Bueno, seguir con las otras. No puedo.